Un reconocimiento muy merecido para los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que los 365 días del año, las 24 horas, están recorriendo nuestras calles, cuidando la vida de nuestros vecinos. No solo el reconocimiento de los actos de arrojo, sino, lo decía yo, también es una labor que hay que destacar, que la comunidad de Tigre tiene que reconocer que esta policía es una policía que nos defiende, que nos cuida y que en conjunto con el municipio, aportando tecnología, vamos a seguir colaborando para que los vecinos de Tigre vivan cada vez más seguros. En ese marco, lo que hicimos este año y a través del aporte que nos brinda el Gobierno Nacional es comprar patrulleros, más las que vamos a comprar para el servicio de protección ciudadana, van a significar un fortalecimiento del sistema institucional de seguridad pública y seguramente vamos a estar mucho mejor en esa materia. Venimos trabajando desde la Secretaría de Protección Ciudadana, de manera conjunta, codo a codo, durante el transcurso de toda la pandemia y pretendemos seguir trabajando de la misma forma a partir de ahora. Tratando de capacitar a todos los inspectores del COT, estamos empezando una serie de capacitaciones y también vamos a ver si podemos coordinar con la policía para que se integren. Se viene trabajando de manera conjunta con el Centro de Operaciones Tigre y con la herramienta que nos está aportando la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad y con la Jefatura de la Superintendencia de Zona Norte, que venimos coordinando entre todos juntos y tratar de lograr más seguridad para todos los vecinos. Hay un plan estratégico que tiene el municipio de Tigre, vinculado a avanzar día a día en mayores herramientas de seguridad ciudadana, tanto las tecnológicas, que significan más botones de alerta, llegar a todos los vecinos con los botones de alerta, más cámaras de seguridad, agregar a las 2.000 que tenemos y fundamentalmente una mirada de la seguridad pública con rostro humano, que entienda la situación de seguridad, pero que también comprenda la situación sociorreal que están viviendo nuestros vecinos y tener esa mirada es fundamental tanto para la policía como para el municipio.